¿Alejo sigue? Sí, así es. Vamos a ocuparnos de un tema artístico mucho más simpático que el del crucero y vamos a hablar de Juan Pablo Ledo, un primer bailarín del Teatro Colón quien va a presentar este viernes 25 de enero junto a su ballet de cámara en el Teatro Municipal Colón de la ciudad de Mar del Plata su espectáculo Taco Punta y Traspié y a continuación te cuenta él un poquito más de qué se trata. Un espectáculo titulado Taco Punta y Traspié los intérpretes que utilizo a la hora de hacer el tango son muchísimos el tango desde Piazola que es lo último que tenemos hasta lo más, lo primero digamos los tangos gardelianos, tenemos un dúo de cantantes maravillosos el dúo Fuertes Barnerín que interpreta música gardeliana con guitarra criolla y bueno después pasando por Pugliese y tantos otros más que realmente nos llenan de satisfacción. Son disciplinas contrapuestas, de alguna manera el movimiento es lo que nos une el tango requiere de otro tipo de espíritu, de intención, de cuidado en otro tipo de hasta el cuidado del vestuario, cuidado de cómo prepararse para el show es una técnica completamente distinta porque tiene que ver un trabajo de a dúo, de a dos es un pareja y el hecho de que ambos tanto mujer y hombre se conecten desde el abrazo para formar una sola persona hace que sea tan diferente de lo que es el ballet clásico que si bien trabajamos en dúos y son coreografías de partener y demás no se juega con esa parte intuitiva e improvisada del momento de lo que es el tango. Las coreografías de tango recién a los 40 empiezan a como darle otro gustito, se podría decir como artista en lo que es el ambiente clásico considero que a los 30 años uno empieza a sentir la danza desde otro lugar, desde la seguridad, la madurez, la manera de interpretar un rol y cómo llevarlo cuando uno es un poco más chico claro que es complicado tal vez abordar una serie de repertorio encima pero en el tango es un cúmulo de experiencias en milongas, en vida nocturna estamos hablando de una vida sana nocturna que hace que uno se vaya empapando y bebiendo de todo lo que es el tango puramente. ¿Quién le dice, Juan, si practicamos esa vuelta que dieron recién, la hacemos usted y yo? Yo te bailo un poco de tango, ¿eh? Ah, bueno, después de la pausa tal vez. Vos sos joven todavía. Gracias, Juan. Un saludo, está venido.